¿Qué es la dirección de innovación y emprendimiento? Bueno, como dirección de innovación y emprendimiento, llevamos más de cinco años de experiencia en el trabajo de fomento a la innovación social. Todo parte con GENE, la incubadora social de la PUCB, que primero tuvo un programa llamado Un Techo Más Alto, que buscaba mejorar la calidad de vida de las personas, a través del fortalecimiento de estos microemprendimientos, entregando herramientas necesarias que permitieran mejorar sus negocios. Después aparece esta línea de Corfo, el SAP social, que nos abrió esta oportunidad de abrir una segunda línea de trabajo que se mantiene hasta el día de hoy. Actualmente nos encontramos ejecutando nuestra sexta versión del programa Impulsa Más, un programa de incubación para emprendimientos conducentes a la innovación social y que en la actualidad nosotros ya la implementamos como una línea estratégica de GENE, la incubadora social, donde están invitados toda la comunidad, tanto universitaria como externa de la región de Valparaíso. Nuestra oferta dentro de este programa está muy enfocada en generar comunidad y fortalecer la asociatividad entre quienes participan y principalmente poner a disposición de los emprendedores todo el conocimiento que existe dentro de la universidad a través de mentores expertos y también asesorías que van a depender de las necesidades que tengan cada uno de sus proyectos. Para seguir fortaleciendo esta comunidad de emprendedores sociales de la región de Valparaíso, GENE organiza diversas actividades, como es el Meeting de Innovadores Sociales, donde buscamos que compartan experiencias tanto los emprendedores de generaciones pasadas como los que están actualmente iniciando este proceso justamente para que puedan fortalecer aquellas debilidades y seguir generando redes que creemos es la base de la innovación social. Es un honor para nosotros poder mantener el contacto de emprendimientos como Fundación Prótesis 3D, Plastilinarte, Mamá Confidente y Más Accesible, al igual que tantos otros que han seguido avanzando y obteniendo reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Por eso, dejamos invitadas a todos y a todas quienes tengan alguna idea o un proyecto o simplemente quieran cambiar el mundo, invitados a participar de nuestras convocatorias o a informarse de nuestras actividades que son abiertas, donde ustedes van a poder interactuar, recibir nuestro apoyo o nuestras asesorías para justamente seguir creciendo en esta comunidad de la incubadora social GENE. ¡Gracias!